Para tratar de frenar la emergencia que posiblemente trae el fenómeno del niño y reducir los efectos que generen en los municipios del departamento ubicados en la ribera del río Magdalena, el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay Paz, presidió el Consejo Departamental de Riesgo en esta capital. Y hoy podemos decir que no estamos solos, que tenemos el respaldo del gobierno nacional, del sistema general de atención a emergencias, a gestión del riesgo y que con los recursos que hoy se han podido gestionar, seguiremos implementando más caravanas del agua, seguiremos llevando más alimentos a animales, seguiremos haciendo más pozos profundos, seguiremos entregando ayuda humanitaria a las personas que más lo necesitan. Hoy es un gran día para el departamento de Bolívar y no podemos sino decir, con este apoyo vamos a enfrentar de mejor manera la sequía que como lo dijo el IDEAM, estaría proyectándose hasta finales del mes de marzo. El alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira, el director de la Unidad Nacional de Riesgo, Eduardo González Angulo, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, Lucas Arisa, director de Coro Magdalena, el viceministro de Agua, Luis Acero, la directora del IDEAM, Yolanda González, alcaldes municipales y secretario del despacho, escucharon atentos los pasos a seguir en esta labor concertada con el gobierno nacional, a fin de frenar de manera conjunta las consecuencias de la falta de aguas lluvias en esta región. Concretamente, el Ministerio de Agricultura dispuso de 80 mil millones de pesos para seguro agropecuario, dispusimos de líneas de crédito para la construcción de jagüeyes, de pozos profundos y de otros sistemas de irrigación, y hemos dispuesto cerca de 12 mil millones de pesos para la distribución de silo o suplementos alimenticios. Específicamente para el departamento Bolívar, ya entregamos durante el último trimestre de 2018 más de mil toneladas de silo y vamos a entregar otras mil toneladas durante estos primeros meses de este año también, con el fin de seguir apoyando a los ganaderos en la suplementación de su alimento, teniendo en cuenta que las pasturas cada vez van a ser más escasas y más difíciles de conseguir. ¡Gracias!